¡Hola chicas! Para este procedimiento vamos a estar comenzando con este color caramelo y lo vamos a estar difuminando muy bien Ahora con un color como burgundy, no sé cuál es ese color en español voy a estar difuminándolo y poniéndolo en mi párpado móvil y voy a estar difuminando otro color que sea más oscuro, un marrón oscuro Ahora vamos a estar pasando al delineado Voy a hacer un delineado un poquito más arriba de lo normal porque mis párpados móviles son muy cerrados y quiero que mis ojos se vean mucho más abiertos Voy a estar aplicando esta pestaña que vieron ahí Perdón chicas, estoy un poquito enferma Bueno, apliqué mi base y ahora estoy aplicando mi corrector que es de NARS y lo voy a estar difuminando muy bien Ahora voy a estar sellando con mi paleta de Anastasia Beverly Hills utilizando los dos primeros colores claros y lo voy a estar sellando mi corrector Ahora con la misma paleta de Anastasia voy a estar haciendo mi contorno utilizando los últimos tres colores que son como marroncito oscuro y voy a estar coltoneando en las áreas donde ven Ahora para añadir un poquito más de color a mi rostro voy a estar aplicando esta blush que es de MAC es un color muy bonito para iluminar voy a estar utilizando uno de Anastasia Beverly Hills como el que están viendo ahí Volviendo a los ojos voy a estar utilizando un color negro y lo voy a estar aplicando en la parte de abajo de mi lower lash line y voy a estar aplicándolo a la mitad y voy a estar aplicando un glitter dora este plasteado me encanta y voy a estar aplicando un este labial que sea color este nude y bueno chicas eso es todo espero que les haya gustado este video no se olviden de suscribirse a mi canal danle un me gusta a este video y nos vemos en el próximo chao